Orlando Aventura Bocacherito Esta noche yo me siento feliz Estoy asombrado de algo que vi Una morenita que iba bailando Y desde hace rato que la estoy chequeando Sin perder más tiempo yo voy para allá A bailar conmigo la voy a invitar Y si ella me acepta bailando una pieza Palabras de amor y hablar de cerca Morenita linda ¿Quién te diseñó? Ese cuerpecito ¿Quién te lo pintó? Quiero conocer A tus grandes padres Para saludarlos Y felicitarles Por hacer de ti Una obra de arte Yo no sé mi amor si quieres duelo Pero hasta que tú y yo no bailemos De aquí no me voy Yo no sé mi amor si quieres duelo Pero hasta que tú y yo no bailemos De aquí no me voy Me voy No me voy De aquí no me voy Me voy No me voy Oye, pero la negra mía también suena, ¿tu cachayito? Y el cielo y la tierra, lo pueden montar, pero como tú, no harán nada igual, como tú te haces, montante en oscura. Tú eres la más linda y no cabe duda, tu boca sensual es que me provoca, quererte besar, devorar tu boca, no sé lo que siento cuando yo te veo, quisiera comerte, ese es mi deseo. Yo no sé mi amor si tiene dueño, pero hasta que tú y yo no bailemos. De aquí no me voy, me voy, tú me voy. Yo no sé mi amor si tiene dueño, pero hasta que tú y yo no bailemos. Yo no sé mi amor si tiene dueño, pero hasta que tú y yo no bailemos. ¡Gracias! ¡Gracias!